Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo videito. Hoy vamos a preparar unas deliciosas mojarras de estas negras. Lo que voy a hacer es retirarles las escamas de esta manera. Las vamos a cortar así. Les retiramos todo esto. Lavamos. Y vamos a robarlas. Le vamos a agregar sal. Miren. Ahora lo que voy a hacer es fritarlas. Acá tengo aceite caliente. Le vamos a agregar las mojarras. Y miren, ese es el resultado final. Lo voy a acompañar con yuca. No olviden darle like, compartir. Chao, chao. Chao, chao.